Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un LG estilo 5 para desbloqueo de cuenta. Comenzamos. Para este procedimiento vamos a necesitar una SIM card que pida bloqueo de pin. Se la vamos a introducir al equipo y esperamos un poco a que nos pida el bloqueo. Ya cuando nos pide el bloqueo vamos a sacar la SIM card, no vamos a introducir el código ni nada, simplemente la vamos a sacar y nos va a aparecer esta notificación. En esta notificación la vamos a deslizar y vamos a presionar la rueda dentada después a el signo de exclamación. Nos va a aparecer ajustes, pero de esta forma en la barra de búsqueda, en la parte de arriba vamos a presionar. Se puede tardar un momento en esta parte, pero hay que esperar. Ya cuando nos aparezca así, vamos a presionar block y vamos a buscar un apartado que dice bloqueo de contenido. Aquí lo tenemos, bloqueo de contenido. Le vamos a dar ahí, en bloqueo de contenido. Y nos va a pedir que ingresemos un pin. Vamos a configurar un pin. Yo en este caso voy a poner del 1 al 4. Lo ponemos dos veces para confirmarlo. Después donde dice huellas digitales, vamos a activar esa función. Después añadir. Después en siguiente. Y aquí vamos a poder configurar un patrón. Pongo aquí no gracias, siguiente y vamos a configurar un patrón. Lo ponemos dos veces para confirmarlo. Y después te va a pedir que ingreses la huella. Esto ya lo puedes omitir si quieres. Te regresas hasta el último, hasta el final. Y empiezas con la configuración inicial. Si te pide de nuevo el patrón, lo vamos a ingresar. Y ya no nos va a pedir la cuenta. Ya podemos omitir este paso. Y podemos seguir con la configuración inicial. Este es un procedimiento muy sencillo y rápido. Y ya lo tenemos desbloqueado. Y bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.